Venga, vamos al grano. Hablemos de cuánto dinero he ganado o he facturado este 2021. Este es un vídeo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, sobre todo se lo vi a Ali Abdal hace un par de semanas y me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque es un vídeo que me ha encantado siempre ver a lo largo de los años en YouTube y es algo que me ha inspirado y me ha motivado más que nada. En este vídeo vamos a hablar acerca de cuánto he facturado este año de 2021, cómo lo he generado y cuáles han sido mis 7 fuentes de ingresos que me han generado ese beneficio o ese dinero durante todo este año. Venga, empezando por la primera, vamos a empezar de menos a más, ¿vale? La última va a ser la que más dinero me ha generado este año. La primera ha sido Twitch, ¿vale? La verdad es que sí, a lo mejor a muchos otros os sorprende, pero yo este año empecé haciendo unos pequeños directos en Twitch. Nada, estuve como un mes entero simplemente por probar la experiencia. Me gusta mucho probar e ir aprendiendo de diferentes sectores y diferentes campos y obviamente, viendo el auge que está teniendo Twitch, no podía no probarlo y ver cómo me sentía yo haciendo directos todos los días. Al final dejé de hacerlo, pero el total que me dio la actividad de Twitch fueron unos 86 euros aproximadamente, ¿vale? Obviamente no salió nada rentable, pero sobre todo lo quería vivir para esa experiencia y aprender un poco más cómo funcionaba todo el tema de hacer streaming y cómo funcionaban las formas de ganar dinero dentro de la propia plataforma de Twitch. 2021 ha sido un año de mucho crecimiento, se ha sobrenotado mogollón. He cambiado radicalmente mi forma de ver la vida, mi forma de ver las cosas y sobre todo la decisión que tomé hace un año de dejar la universidad fue algo que realmente me costó transicionar. El día de hoy me puedo considerar que realmente he pasado página de esa etapa he aprendido y he conseguido interiorizar el hecho de que hostia, no es una decisión tan arriesgada y que ese miedo que iba arraigado a él de me salgo de la vida tradicional, me salgo de lo preestablecido de lo que todo el mundo quiere que haga o espera que haga y tengo el mismo futuro que puede tener cualquier persona en el campo que me quiero especializar. Y chicos, no me voy a engañar, os prometo que ha sido un año de etapas duras o sea, momentos de incertidumbre, de cuestionarme a mí mismo si realmente lo que estoy haciendo me hace feliz y confiando, teniendo confianza en mis posibilidades y en la persona que me podría llegar a convertir. La segunda fuente de ingresos que he tenido este año, la más grande, ha sido trabajar en Globo y a ver, no os sorprendáis, o sea, ya estaba claro que iba a desaparecer por aquí por el vídeo porque quieras o no, o lo haya criticado o no, una forma que he tenido este año de ganar dinero. Hemos hecho dos vídeos, en los cuales el primero fue a mitad de año que trabajamos durante una semana y después, más adelante en el año, quise subir la apuesta, quise demostraros que realmente se podía y que realmente había que esforzarse por lo que querías y trabajamos durante 30 días seguidos en Globo. Acabamos ganando un total entre las dos fechas de unos 600 euros aproximadamente, 600 poco y la verdad es que sin duda no parecen nada suculentos porque al final fue un ingreso que costó mucho que sufrimos mucho, que pasamos mucho frío con la bici, fue uno de los vídeos que más orgulloso estoy y sin duda podría decir que ha sido probablemente el vídeo que más he sufrido a la hora de grabarlo y que más esfuerzo me ha llevado terminarlo, crearlo y poder subirlo. Y algo que también he hecho este año, que me gusta mucho, ha sido focalizar. Es decir, ha sido ser consciente de la importancia que tiene poner foco en lo que tú realmente quieres y en las prioridades que tú tienes tú mismo, no lo que la gente alrededor piensa y he puesto mucha prioridad en lo que es esto, el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que es mi pasión, me he dado cuenta que es lo que mejor se me da, me he dado cuenta que es lo que más futuro me puede llevar y lo que mejor puede adaptarse al estilo de vida que yo quiero tener de aquí a los próximos 5 años. Y es que siempre me mostré la misma duda de oye Sergio, pero si el año que viene puede dejar de ser interesante para las personas y tal, pues es algo que yo no puedo controlar. Obviamente es algo que da miedo, es algo que depender simplemente de las redes sociales como forma de ganarte la vida es algo que cuesta y que realmente he sufrido, pero hay que lanzar esa moneda al aire, hay que tener confianza en uno mismo y hay que saber que al igual que uno emprende una tienda de camisetas o la persona que emprende un negocio local o un bar o un restaurante, el día de mañana puede dejar de venir clientes, el día de mañana puede dejar de verte gente en los vídeos. Entonces es una incertidumbre que todo emprendedor debe asumir y es una incertidumbre que tienes que afrontar con fuerza. Y con ello quiero hablaros de esa tercera fuente de ingresos, que es acerca de las mentorías que habría hace apenas 50-60 días, ¿vale? Y es básicamente porque mucha gente me preguntaba oye Sergio, ¿cómo puedo empezar en YouTube? ¿Cómo puedo crecer? ¿Tengo este canal? ¿Qué me aconsejos me das? Entonces colgó una historia y puse oye, ¿os interesaría que os pusiese ayudar en una llamada de Zoom, una hora charlando entre tú y yo para ver cómo podríamos solucionar esto? Y bastantes votos me pusiste, me parece perfecto, yo sí que lo contrataría, etc. La verdad es que estoy súper contento porque hacemos unas videomás en las cuales tratamos cada caso uno a uno y realmente que yo intento dar los mejores consejos que yo sé, los mejores consejos que a mí me han servido durante los últimos cuatro años para construir una marca, una marca personal y conseguir crecer tu marca personal hasta un punto en el cual puedas ganar dinero de ella y ya decías tú si quieres dedicarte full tema a ello, a tiempo parcial, etc. Y esa fuente de ingresos este año, te digo, lleva 50 días abierta y ya llevamos 750 euros facturados y que además, ya os digo, le he promocionado dos veces por historias, dos historias sueltas que he subido en Instagram y a partir de ahí ha generado todo esto. Entonces, la verdad es que estoy súper contento y ahí te veis la tercera fuente de ingresos. Vamos a por la cuarta. La siguiente fuente de ingresos y número cuatro es la ropa de Notolia Student, ¿vale? El merchandise. Aunque no lo promocione mucho, hay mucha gente que se siente identificada con el mensaje de Notolia Student y compra algo de la ropa. No estoy sacando constantemente prendas nuevas, ya os digo, no es una empresa como tal, simplemente es algo de ropa, represente la mentalidad que tenemos en este canal y si a alguien le apetece llevarlo para sentirse un poco más identificado, pues ahí la tienen en la descripción para poder pillarla. Este año hemos hecho una facturación de 3.560 con 20 euros. Una facturación así en ropa no es casi nada, o sea, de hecho, pensad que ya prácticamente el 30, 35, 40% de eso se va en lo que es las propias prendas, luego hay que restarle impuestos, más luego el stock que ya tengo en el almacén esperando a ser vendido, básicamente es un dinero que he puesto ahí yo y aún no se ha vendido. Entonces, como veis, es algo que es pasional, es algo que lo hago más por tener eso ahí, ¿no? Por poder llevarla yo mismo en los vídeos y poder sentirme con una misma identidad de mensaje, pero bueno, ahí está, y la verdad es que estoy súper contento y me mola mucho la prenda, me mola mucho la ropa que tengo y sobre todo cosas como esta, por ejemplo, las uso que flipas, las uso mogollón. Pasamos de la número 5, si este empieza a acercar lo bueno, empieza a acercar los volúmenes grandes de facturación y son las afiliaciones, es decir, cuando yo cojo y promociono una marca de otra persona o promociono un producto de otra persona o un servicio de otra persona y ellos consiguen ventas y yo me llevo un porcentaje variable de esa venta, lo que provoca esto es que se forman acuerdos de colaboración en base a afiliaciones, ¿vale? En estas afiliaciones que os voy a contar ahora no entran los sponsors que yo tengo mensuales como son MyProtein, Jim Saylor, luego colaboraciones de marcas, no, eso es otro punto aparte que luego comento, entonces vais a ver que la cifra no es tan grande como podéis pensar, porque simplemente es, si en algún vídeo en concreto he mencionado un producto de una persona, un servicio, el Amazon propio afiliación que es la plataforma de afiliación más grande del mundo que es promocionar productos en Amazon, me ha generado un total de 2.307 euros, ¿vale? Ahí está, una cifra más, pero ya os digo, no es representativo porque realmente, por ejemplo, hay acuerdos que yo tengo de sponsors que sí que entran también porcentajes variables y también influyen, pero bueno, ya me habéis entendido perfectamente, así que bueno, vamos a pasar ya al punto número 6, que ese es YouTube. La verdad es que YouTube ha ido creciendo la monetización en mi canal constantemente, ¿por qué? Porque he ido pasando de un contenido que era más de estudiantes, más del día a día, más de blogs, a un contenido más enfocado al emprendimiento, más enfocado al dinero, a las finanzas personales, y eso quiere decir que mi RPM es más alto. RPM significa revenue per mil, es decir, lo que tú ganas por cada mil visitas reales, sin la parte de la que se queda YouTube, sino todo lo que te va a llegar a ti. Y este año, nuestro queridísimo canal ha hecho un total de 9.609,76 euros, bastante contento. Si solo comparo el esfuerzo que le doy a los vídeos, la edición y las horas y todo, respecto a lo que gano, sale un sueldo normalillo, ¿vale? Obviamente, lo bueno de esto es lo que te permite, el poder promocionarte, el poder hacer crecer tu marca, el poder luego promocionar lo que tú quieras, es decir, afiliaciones, sponsors de marca, mi propia ropa, cualquier producto o emprendimiento que quiera sacar, lo puedo promocionar. Y ya por último, chicos, la última fuente de ingresos, que es la más grande de este año, ha sido el de las colaboraciones pagadas, también sumado con sponsors, que tengo varias reflexiones, que ahora comento, después de decir la cifra, que también son importantes de analizar, las colaboraciones y todo esto, ha generado una cantidad de dinero, que os voy a decir ahora mismo, que ha sido un total de 12.365 euros con 27 céntimos, ¿vale? Y el total de todo que suma todo esto, sumando el resto de fuentes de ingresos, creo que está en torno a 29.000 y algo, creo, o casi 30.000, no sé, por ahí, ¿vale? Que eso, si lo dividimos entre 12 meses, sale a que aproximadamente en torno a 2.500 euros al mes de facturación, en cosas como, por ejemplo, con la ropa no saca nada de beneficio, ¿vale? Y de verdad que todas estas cifras que estoy diciendo, chicos, que perdóname si no me deis lo menos en la cabeza, en plan de cuánto, no sé qué, porque esto es relativo, esto es como siempre, a una persona que gana 50.000, 100.000, o que está acostumbrada a escuchar a la gente que es millonaria, ¿vale? Pues obviamente le aparece poco, pero por ejemplo yo, que vengo de un pasado en el cual tenía que hacer clases particulares, tenía que ahorrar poco a poco mi dinero para poder hacerme una compra que yo quería, para hacer un viaje, que en un periodo tan rápido de tiempo haya conseguido progresar tanto económicamente, es algo que me hace estar muy orgulloso, ¿no? Y me hace estar muy contento. Y sin duda, si hablara con el Sergio de hace 3, 4 años cuando empezó, y le dijera, hey tío, este año vas a hacer este dinero, vas a ganarlo así, y esto van a ser tus beneficios, ¿me estás diciendo que voy a trabajar de lo que más me gusta que es hacer videos en YouTube, y encima voy a ganar este sueldo al mes? O sea, ¿qué me estás contando? Pues sí, pero como siempre, en los seres humanos somos así, relativizamos y normalizamos todo súper rápido, y claro, ahora para mí, claro, yo una vez estoy en este punto, me di cuenta de todo lo que puedo llegar a conseguir si sigo creciendo, entonces, como dijo Kisinis hace una vez, el dinero no soluciona tus problemas, pero sí que te genera problemas mejores, ¿vale? Y esa es la definición perfecta de lo que puede provocar más libertad, más libertad económica, porque la cabeza, los hábitos diarios, lo que vivís en tu día a día, lo que para ti es preocupante, lo que para ti te preocupa, siempre va a haber, siempre va a existir, siempre vas a tener esa preocupación, días tristes, días de llorar, días de estar agobiado, de frustrado, impotente, siempre vas a tener esas sensaciones, así que no te preocupes, porque tanto tú como yo, no estamos sintiendo de la misma forma. Justo además, estos días, ando leyendo este libro, ¿vale? Que a muchos otros os sonará, que se llama La jornada laboral de 4 horas, y lo he decidido leer a estas etapas del año, porque siempre esta etapa del año, solo es una etapa de reflexionar, de hacia dónde estás yendo con tu vida, pone un poco la situación actual del mundo laboral, y qué posibilidades tienes, y qué formas de estructurar, y de hacer, y de diseñar tu estilo de vida, tienes, ¿no? Obviamente, la forma que tiene de hablar en ese vídeo, Tim Ferriss, y cómo lo cuenta y todo, suena un poco como a, que se puede ganar millones de euros, estando desde la Maca en Hawái, ¿vale? No me refiero a eso, me refiero a la parte de que tú puedes encontrar, formas de ganar dinero, siendo más eficiente, y que también es verdad, que la ley del 80-20 existe, y que el 80% de mis ingresos que habéis visto ahí, vienen del 20% de las decisiones y acciones, que he tomado en mi día a día, ¿no? Entonces aquí lo que quiero dejar claro, chicos, es que quiero dejaros claros mis prioridades, y al final, esto es una cosa que habla en el libro, que es que la gente normal, tradicional, está trabajando toda su vida, con la esperanza de que esa época dorada, de cuando te jubiles, disfrutes realmente de lo que has trabajado todos estos años, pero yo soy más partidario de decir, tío, yo prefiero ganar la mitad, y poder ir disfrutando ya de ese estilo de vida, o de esa libertad, o de esas experiencias que yo quiero vivir, y esas aventuras que quiero vivir, mientras soy joven, y tengo la energía para poder disfrutarlas al 100%, yo lo veo clarísimo, yo pienso que esa es la verdadera persona rica, en cuanto al concepto actual de rico, que es libertad de tiempo, y libertad de movilidad, y por ejemplo, yo el hecho de que pueda trabajar aquí, pero que pueda trabajar en Portugal, pueda trabajar en Galicia, pueda trabajar en Londres, en Estados Unidos, y donde sea, porque me he construido mis fuentes de ingresos, en base a un estilo de vida, en el cual no me ata a ningún lado, me parece una auténtica barbaridad, así que bueno chicos, veremos que para el 2022, yo no lo sé, lo viviréis conmigo juntos seguro, lo que yo os digo que tengo claro, es que el dinero no va a rondar, todas las decisiones que hago en mi vida, y las prioridades que yo tengo en mi vida, van a girar en torno al dinero, sino que voy a priorizar, sobre todo mi crecimiento, voy a priorizar las experiencias que vivo, voy a priorizar mi felicidad, mi salud, todas esas son las cosas que realmente son importantes, y definitivamente, dedicar todo lo que te guste, y ganar dinero de ello, es algo que es de las cosas más maravillosas que hay, así que seguiremos con ello. Espero que os haya gustado, quiero hacer una cosa diferente, y es que quiero que me pongáis vuestros objetivos, de este próximo 2022, o que cosas que os gustaría cambiar de vuestra vida, este próximo año que viene ahora, que es el 2022, ponedmelo por abajo por los comentarios, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que os haya motivado o inspirado, que eso es un poco el objetivo que yo tengo, estoy aún aquí, a lo largo del camino, me queda todo esto, así que vamos para adelante, vamos a seguir luchando, y nada chicos, este es mi caso, esta es mi situación, mi realidad, y espero que os haya gustado, así que, nos vemos en la próxima, y hasta entonces, os vigilo, y hacer el cambio, adiós. Música